Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos enviar nuestra historia de TikTok a alguien. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de TikTok en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo a la derecha donde aparece el icono de nuestro perfil. Una vez que estamos en nuestro perfil, vamos a pulsar en nuestra foto de perfil para así poder ver las historias que tenemos subidas en TikTok. Pulsamos y ahora para compartir o enviar esta historia a cualquier persona simplemente tenemos que darle abajo a la derecha donde aparece el icono de la flecha. Y ahora para enviar esta historia, si queremos enviarse a alguien dentro de TikTok aparece aquí arriba las personas con las que más solemos hablar. Igualmente, si no aparece la persona en cuestión, puedes utilizar la lupa para enviarle la historia. Por otra parte, si quieres enviársela a alguien por fuera de TikTok, aquí tienes más opciones para compartirla por diferentes redes sociales. Si el medio por el que quieres compartirla tampoco aparece aquí, también puedes darle a guardar foto o, por ejemplo, a copiar link y mandarle el link directamente a la persona. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!